MESA MESA Hola muy buenas noches. Hoy mostraré por primera vez unas imágenes de parpadeos en la cámara donde se aprecia la sangre de Cristo. En plena misa, en el sábado 3 de junio del 2017. Una aparición en el cielo y los rayos de la sangre de Cristo. Primero le mostraré las imágenes al natural. Como fueron captadas en mi celular. Y luego las imágenes estáticas o congeladas. Con un retoque. De la temperatura del lugar. De su exposición. Su contraste. Etcétera. Mi propio análisis, que esto que ustedes ven. No es muy corriente, es anómalo los rayos de color rojo. Aparezcan en la cámara del celular. En algunas tomas. Se generan manchas. Generando imágenes. O siluetas. El siluetas. El siluetas. El siluetas. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una casita donde ustedes ven a la Virgen. Es de color blanco. Pero con los rayos del sol se ven con los colores de la sangre y agua del Jesús de la misericordia. Si te gustan mis vídeos dale me gusta o suscríbete. Gracias.